Oh, Padre, aquí estamos para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Nazareno. Tenemos hambre de ti. Tenemos hambre de ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma adora al Rey que vive para siempre. Aleluya. En esta mañana vamos a estar orando al Señor para que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores. Aleluya, como dice su palabra, porque eso es lo que Él está buscando. Verdaderos adoradores. Oh, Gloria, María, bendiciones. Er, bendiciones. Aleluya, aleluya, santo, santo. Vamos a leer ahora mismo, antes de empezar a adorar y a presentar las peticiones. Aleluya. Vamos a leer San Juan. Aleluya. Tenemos hambre. Tenemos hambre de ti. Aleluya. Capítulo 4, 23. Santo, tenemos hambre de ti, Señor. San Juan 4, 23. Por favor, si alguien lo puede poner. Amén. Santo, 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 santo. Aleluya. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Tenemos hambre de ti, Señor. Aleluya. San Juan, capítulo 4, versículo 23. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores. Aleluya. Busca que le adoren. El Padre, tales adoradores. Aleluya. Busca tales adoradores. O sea, verdaderos adoradores. Te lo voy a repetir. Más la hora viene y ahora es. Ahora, en este 2022. Aleluya. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Aleluya. Tú y yo vamos a procurar ser esos verdaderos adoradores. Adoradores que adoremos al Padre. Por lo que Él es. No por lo que Él nos va a dar. No por lo que Él nos ha dado. Sino ya por lo que Él es. Porque Él es nuestro Padre. Aleluya. Le adoramos. No por la condición en que estemos. No importa cómo estemos. No importa cómo esté el matrimonio. No importa cómo esté la casa. No importa la necesidad que haya. No importa que estés padeciendo de una enfermedad. Ahora mismo, Eloida. A principios de año. Estoy enfermo. Estamos enfermos en la casa. Eso no puede condicionar tu adoración al Señor. Porque adoración no es tú ir a la iglesia. Adoración va más allá. Adoración es un estilo de vida. Tú le adoras con todo. Tú le adoras sin importar cómo esté tu ambiente. Tú tienes que tener ese estilo de vida. De adoración. Que eso salga de ti. Sin importar quién esté a tu lado. Aleluya. Si hay alguien que impide que tú seas verdadero adorador. Tú debes de apartarte de esa persona. Si tú quieres adorar. Cuando tú quieres adorar. No importa en el lugar donde tú estés. En tu trabajo tú puedes adorar. En el baño tú puedes adorar. No hay nada que impida que tú tengas una adoración con tu padre. La adoración se refleja cuando tú adoras. El que está al lado tuyo sabe que hay algo diferente en ti. Porque al ser tu estilo de vida, tú no te caminas. Tú no andas como las demás personas. Tú eres diferente porque tú vives un estilo de adoración. Aleluya. Ese es el motivo por el cual vamos a estar orando hoy en esta mañana. Y vamos a estar presentando los esposos, los matrimonios. Aleluya. Yo le voy a pedir a ustedes que pongan los nombres ahí. Para mientras estemos orando, irlos mencionando, por favor. ¿Ok? Yo tengo la libreta. Ahorita yo se los voy a anotar los nombres. Aleluya. Santo. Empieza a adorar al Señor. A decirle, Señor, yo te adoro. Señor, ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un verdadero adorador. Yo quiero ser un verdadero adorador. Dice, lo abre la boca y dile, Señor, yo te quiero adorar. Te quiero adorar, Padre, para agradarte. No te quiero adorar porque una religión me lo enseñó. Yo te quiero adorar, Padre, porque yo necesito eso en mi vida para yo poder vivir. Oh, Padre, tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú eres grande. Díselo, Señor, tú eres poderoso. Aleluya. Tú eres quien nos guarda. Tú eres quien nos cuida. Tú eres quien nos libra de mal. Oh, gracias, Padre, por tu amor y por tu infinita misericordia. Oh, gracias por el favor que has hecho, Padre, enviar a tu hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, nos inclinamos delante de ti en esta mañana, pidiéndote perdón. Si en algo, Padre, te hemos ofendido, te pedimos perdón en esta mañana. Que seas tú perdonando nuestras ofensas. Perdonando, Dios mío, esos malos pensamientos que llegan a nuestras mentes. Aleluya. Y que te ofenden, Padre. Aleluya. Esa falta de fe que a veces viene a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, perdóname. Oh, perdóname, Rey. Porque esa duda impide de que yo pueda seguir confiando. De que ese esposo mío, aleluya, ese bebé, cual sea tu petición, Dios la va a contestar. Oh, Padre, ayúdame a permanecer firme en esa fe. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Espíritu de Dios, manifiesta tu gloria en esta mañana, Dios mío, sobre cada vida que está ahí. Oh, ministra, Padre, a cada hogar, aleluya. Aleluya, en esta hora, Señor, te presentamos este ayuno. Aleluya, es el momento de que tú estés presentando tu ayuno también, aleluya. Señor, presentamos este ayuno, Padre, pidiéndote, Señor, que este ayuno sea de tu agrado. Nazareno, que tú nos humille a nosotros primero. Que tú humille nuestras carnes, Padre, para nosotros poder seguir firme, para nosotros poder entender cómo debemos de agradarte, Señor. Oh, que nuestro yo pueda menguar, Padre, para que pueda crecer el espíritu en nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a mirarte a ti como el blanco de la soberana vocación, Señor. Ayúdanos cada día a no fijarnos en el hombre. Oh, porque el hombre cae, porque el hombre peca, pero tú permaneces para siempre, Señor. Oh, porque el hombre nos falla, Padre, pero tú nunca nos fallas. Ayúdanos, Señor, que este ayuno sea agradable ante tu presencia. Te presentamos, Dios mío, los esposos. Padre, yo te pido que haya restauración en los matrimonios. Oh, Nazareno, que tú estés rompiendo cadena. Aleluya, no importa lo que el hombre haya dicho en ese matrimonio, Señor, tú tienes la última palabra. Todos los matrimonios que están hoy representados ahí en esta mañana, Padre, y que me van a escuchar. Oh, Padre, después de la transmisión yo los presento. Yo te pido, Padre, que tú estés rompiendo cadena. Que tú estés libertando al que está cautivo, aleluya, en esos matrimonios. Que tú estés obrando en esos corazones para gloria tuya, Señor. Que ellos puedan ver, Dios mío, que tú has hecho un cambio en ese matrimonio en este año. Señor, queremos ver tu mano obrando. Queremos ver tu mano obrando. Espíritu Santo, que tú estés tocando cualquiera, Dios mío, de estas parejas que no te conozca. Espíritu Santo, tú eres quien toca. Esas oraciones, Dios mío, de esas mujeres guerreras, de esos hombres guerreros que están ahí. Que han orado por sus parejas, que oraron todo el año pasado. Yo te pido, Espíritu Santo, que este año 2022, esos esposos, aleluya, y esas esposas puedan venir, Padre, a tus pies. Aleluya, arrepentidos y convertidos, aleluya. Y diciendo y reconociéndote, Señor, que necesitan de ti, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Oh, menciona a tu esposo ahí en el nombre de Jesús. Aleluya, toda atadura que ha sido levantada, aleluya, en tu matrimonio. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, declaramos la palabra. Todo lo que atemos aquí en la tierra, aleluya, será atado también en el cielo. Aleluya, unidad para los matrimonios. Que pueda reinar el amor, la paz, la armonía en ustedes. Aleluya, esa falta de perdón que tú tienes en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra. Obra en esos corazones, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, que tu presencia sea con ellos en esos hogares, Dios mío. Espíritu Santo, si tienen, Padre, que hablar. Oh, que en este mismo día, Dios mío, ellos puedan hablar, puedan llamarse uno con el otro. Si hay enemistad entre ellos, Dios mío, quítala. Todo rencor, Dios mío, quítalo de esos corazones. Toda depresión, toda ansiedad, Dios mío, de estas esposas, Padre. Llévatelo en el nombre de Jesús en este día. Llévatela, Padre. Aleluya. Oh, esa falta de amor, Dios mío, que tienen estas vidas. Que creen que tú no las amas. Que creen estos hombres, Dios mío, que tú no los amas. Oh, Padre, que puedan tener un encuentro contigo el día de hoy. Y puedan ver y reconocer, Dios mío, que tú le amas. Que tú estás en control. Oh, mi Dios, ayuda a los matrimonios, Padre, que están ahí. Esos matrimonios, Padre, que creen en ti. Que yo me uno, Dios mío, a ellos, creyéndote, Padre. Porque sé, porque sé y porque lo he vivido. Aleluya. No ha sido cuento de camino. No ha sido porque alguien me lo ha contado. Lo he vivido. Aleluya. Lo he visto con mis padres. Aleluya. Con mis suegros. Que tú, Dios mío, obra en los matrimonios. Que tú obra, que tú te glorifica en nuestros matrimonios, Señor. Así mismo yo te pido. Que tú te glorifiquen cada matrimonio que está ahí. Que ellos puedan ser ejemplo, Padre. Que las demás vidas puedan decir, yo quiero ser como ustedes. Aleluya. Oh, que puedan decir que ustedes han hecho, que han cambiado su matrimonio. Y ellos puedan reconocer y decir, solo Dios lo ha hecho. Solo Dios cambia los matrimonios. Solo Dios transforma a esos hombres. No importa el corazón que tú sientas que tiene tu esposo. Que es amargado, que no te da cariño. Aleluya. Dios puede cambiar eso. Aleluya. Y puedes tener un esposo amoroso que te ayude. Que te ponga en tu lugar. Aleluya. Oh, gloria. Presentamos, Dios mío, tu casa. Presentamos tu matrimonio. Aleluya. Recuerda, yo estoy orando aquí, pero tú también tienes que declarar en tu casa. Abrir la boca. Aleluya. Para que el enemigo se tenga que ir. Para que el enemigo se vaya de tu casa. En el nombre de Jesús. Sergio Armas lo presentamos. Luis Fernando Arriaga lo presentamos. Señor, gloríficate en ello. Padre, para gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Aleluya. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Rey. Y dile, tú eres poderoso, Señor. César, Emilio, Néstor, Aníbal, Elkin, Douglas, Cristian. Aleluya. Elvin. Lo presentamos, Señor, ante ti. Cada hombre, Dios mío. Qué mujer. Tú que estás ahí. Yo me uno contigo. Orando por ellos. No importa que no estén ahí en tu casa. Declara la palabra. Juan. Aleluya. Fernando. Así es. Nuestro Dios es poderoso. Eli. Oh, gloria. Lenin. Tata. Aleluya. Aide. Lady. Gloria al Señor. Irmi Martínez. Ramón. Giovanni. Wandy. Aleluya. Cuántos esposos, Señor, están aquí hoy pidiéndote, Padre. Aleluya. Que tú te glorifiques en ello. Aquí están sus esposas, Dios mío, pidiéndote. Pidiéndote misericordia por su matrimonio. El enemigo no podrá salirse con la suya, Señor. Porque estamos paradas en la brecha. Estamos paradas, Padre, rogándote, pidiéndote que tú tengas misericordia de esos matrimonios. Ellos te van a agradar, Padre. Ellos te van a agradecer. Ellos te van a bendecir, Dios mío. Ellos van a buscar tus rostros en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque van a entender que sin ti esos matrimonios no llegarán lejos. Federico lo presento, Señor. Jonathan Polanco lo presento. Señor, tú eres poderoso. Dile, Señor, tú eres poderoso. Díselo. Abre la boca y dile, Señor, tú eres poderoso. Tú vas a obrar en mi matrimonio. Díselo. Fausto, Junior, Javier. Aleluya. Josimar. Abre la boca y menciónaselo al Señor. Dile, Señor, tú eres poderoso. Tú haces un milagro. Aleluya. Nela Costa lo presento. Fernando Solares. Así es. Starkey. Stalin. Santo. O Stalyn Castillo. Starkey. Aleluya. Así es. Rizzi Mabel. La oración es la llave. Aleluya. Estamos clavando al único. Al único. Eso que tú pensabas de querer ir a brujo, hechicero. Aleluya. No lo hagas. No lo hagas aunque tu amiga te lo dijo. No lo hagas. Aleluya. Porque te vas a arrepentir si lo intentas ni siquiera. Aleluya. Yo presento tu matrimonio. No hay brujería. No hay hechicería. Que puedas. Aleluya. Levantarse en contra de un ungido. En contra de una un ungida. Ponte en las manos del Señor. Y tú verás como ese matrimonio se arregla. En el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos toda hechicería que haya sido enviada en tu contra. En contra de tu esposo. En contra de tu esposo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Aleluya. No tienes por qué tener temor. Aleluya. Lo que el enemigo quiere que tú tengas temor. Aleluya. Santo. Esas enviaciones satánicas las reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Confía en Dios y sigue buscando del Señor. Que tú verás. Esas cosas no te afectan. Esas cosas no pueden tocarte. No pueden tocar tu matrimonio. Aleluya. Porque Dios pone cerco sobre ti. Ahora en el nombre de Jesús. Créele a Dios, mujer. Hombre que estás ahí. Créele a Dios. Aleluya. Para Dios no hay nada. No hay nada imposible. Y el enemigo no puede tocar a los hijos de Dios. Aleluya. No puede hacerlo. A menos que Dios no se lo permita. O tú entres pecado a tu matrimonio. Aleluya. Cuando hay pecado en tu matrimonio. Ahí sí. Tú le abres brechas al enemigo. Y el enemigo entonces se apodera. ¿Ok? Pero mientras tú estés buscando del Señor. No hay dardos del enemigo. Que pueda tocar tu matrimonio. Aleluya. No le crea a esa persona que habló contigo. Y te dijo no. Que él le tiraron una brujería. No crea. Aleluya. Y si hoy tú tenías una brujería enviada. Aleluya. Ya tú pediste perdón al Señor en esta mañana. Aleluya. Ya tú estás ayunando. Ya tú tienes cobertura del Padre. Aleluya. Sobre ti. Sobre tu matrimonio. Sigue buscando del Señor. Y creyéndole al Dios. Todo poderoso. Aleluya. Que no hay otro como él. Aleluya. Santo. 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 ¿Cómo le puede creer al enemigo? Aleluya. Cuando el enemigo ha sido creado por Dios. Aleluya. Él no es un Dios. Nuestro Dios es el poderoso. Oh gloria. Oh gloria. Hay mucha duda. Hay muchas personas. Hay mucho matrimonio. Hay mucha duda. Oh. Toda duda se va en el nombre de Jesús. Reprendemos toda duda. Todo espíritu de duda. De temor. Que ha llegado a tu vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. Recuerda. Si tienes fe y seguridad de que Dios va a hacer la obra. En tu matrimonio. Tienes que eliminar la duda. Porque la duda es contraria a la fe. La fe te dice que sí. Y la duda te dice que no. Tú tienes que pararte y decir. Señor ayúdame. A poder permanecer firme en ti. Creyéndote padre. De que tú vas a obrar en mi matrimonio. Aleluya. Rizimabel tu matrimonio lo presento. Silvia. Lo presento. Rosy tu matrimonio. Ana Vargas. Presento tu matrimonio. Aleluya. Clu tu matrimonio. María Jubelis. Presento tu matrimonio. Marielis. Aleluya. SM H25. Tu matrimonio lo presento. Ana Vargas. Tu matrimonio lo presento. Paloma. Karina. Marta. Aleluya. Bania. Tu matrimonio lo presentamos al señor Helen. Oh gloria. Al señor. Marisela. Sandy. Yeris. Gloria. Janet. María. Yesenia. Aleluya. Aleluya. Cuantas mujeres están ahí clamando por su matrimonio. Aleluya. Me uno contigo. Rosemary. Oh gloria Santana. Tu matrimonio. Marlene y Mariel. Oh gloria. Oh gloria. Nuestras almas claman por ti señor en esta mañana. Oh creemos Dios mío que tú vas a hacer. Tú vas a hacer algo grande en estos matrimonios señor. Aleluya. Santo. 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 Sé que vamos a ser verdaderos adoradores. Que te vamos a adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. No por el que dirán. No porque la iglesia me lo pone. Aleluya. Me lo indica. Me dice que tengo que hacer. No. Yo te voy a adorar padre por agradecimiento. Aleluya. Gracias porque mi matrimonio te va a adorar. Mis hijos te van a adorar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Decláralo. Decláralo en esta mañana y dilo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa lo que el enemigo haya dicho. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Le creo al Dios Todopoderoso. A mi creador. A mi sanador. A mi libertador. Aleluya. Oh gracias señor. Cada matrimonio padre que está ahí yo lo presento. Yo te lo entrego a ti Dios mío. Que seas tú obrando en cada pareja en esta mañana. Oh señor. Incluso los que no están aquí en esta mañana. Dios mío. Que una vez se haya terminado el live. Y ellos puedan ver el video. Que Dios mío. Tu Espíritu Santo como quiera pueda ministrarle. Ministrar a estos matrimonios. Dios mío. Que van a escuchar este video nuevamente. Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu ministre a sus casas. Ministre a sus corazones. No importando la distancia. No importando donde ellos estén. Tu Santo Espíritu. Tu traspasa barrera. Tu Santo Espíritu. Dios mío. Abarca. Donde quiera que yo. Aleluya. Emite esa voz. A cualquier matrimonio que esté escuchando mi voz. En este día. En esta mañana. Estamos unidas. Como dice tu palabra. Orando y ayunando por ellos. Te pedimos oh Dios. Que tú te glorifique en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones a las que se acaban de conectar. Las que llegaron tarde. Bendiciones. Las que compartieron. Las que están compartiendo. Las que están dando like. Bendiciones. Oh gloria al Señor. Mi alma clama por ti Señor. Mi alma clama por ti Señor. Aleluya. 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 ¿Hay alguna persona nueva ahí? Si hay alguna persona nueva. Mi nombre es Loida Cruz. Para presentarme. Loida Cruz es mi nombre. Y aquí estamos para adorar al Señor. Aleluya. Gracias Marfonseca. Que Dios te bendiga Mayra. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios les multiplique. Wanda Reyes. Bendiciones. Presento tu matrimonio Wanda. Ok. Me pueden buscar en Facebook. Gracias Ana Guinar. Mujeres originales de reino. Me puedes buscar por ahí. Si quieres hablar conmigo en privado. Si hay alguna petición. Que no la quieres escribir aquí. Me puedes escribir por ahí. Facebook. Mujeres originales de reino. Que es privado. Me escribe en privado. No donde están los videos. Porque ahí no es privado. Ahí entonces todo el mundo va a ver tu petición. Ok. Me escribe en privado. Hay una persona por ahí. Que Dios hizo un milagro con ella. Ayer. Y me ha sido reportado. Estás ahí. Tú que has tenido el milagro el día de ayer. Que quería anunciarlo. Estás ahí en tu disposición de hacerlo ahora. Si quieres escribirlo. El milagro que Dios hizo en ti. Aleluya. Y me dijiste Loida. Yo lo quiero publicar. Yo se lo quiero decir a las demás personas. Ahí está la plataforma. Escríbelo ahí. El testimonio que Dios hizo en tu vida. Escríbelo ahí. Para que más vida puedan verlo. Yane. Gracias por esas flores. Que Dios te bendiga. Aleluya. Mi alma adora al Rey Lee. Y bendiciones. Gracias por los girasoles. Gracias a cada una de ustedes. Que se dieron cita en esta mañana. Buscando la presencia del Señor. Buscando más de nuestro Dios. Aleluya. En Facebook, Michelle. Michelle. ¿Cómo se llama en Facebook? Mujeres originales del reino. Mujeres originales del reino. Vania Patricia. Ahí está ella. La que Dios hizo el milagro en ella. Vania, tú escribiste el testimonio en el tercer video. Aleluya. Miren bien. Los testimonios que ustedes saben. Que ustedes han visto publicado. Ha sido porque ya las personas lo han publicado. O la persona quiere que ustedes lo sepan. ¿Ok? Para que ustedes vean que hay privacidad. Si usted no quiere. Si usted no lo publica ahí. Todo el mundo no lo va a ver. ¿Ok? Así es. Llané mi alma. Clama por ti. La que quería saber cómo buscarme. Facebook. Mujeres originales del reino. Déjame ponerle el YouTube. Para que vayan. Porque el video va a estar allá. Santo. Loida Cruz Vlogs. Para que vayan allá. A suscribirse al canal. Todo el que no esté suscrito. Por favor vaya. Así es. Lila. Oración es la llave. Si alguien te dice. Wow. Es que se hace magia. Así es. Vania. Ahí está Vania. Dice. Yo prometo ser testimonio. Así es. La gloria es del Señor. La gloria es del Señor. No hay magia. No hay dinero. No hay nada que tú puedas hacer. Para que Dios se agrade más de ti. Para que Dios. Ok. Ya lo publicó ayer. Está en el tercer video. Si usted quiere saber de ese testimonio. Vaya. Aunque yo se lo voy a publicar más tarde. Vania. Patricia. Usted la busca. Sí. En el tercer video. Está su testimonio. Ya Dios hizo la obra en ella. La gloria es del Señor. A él toda gloria. Y a él toda honra. Gracias Vania por ponerlo. Y por querer que más personas sepan de ese testimonio. Amén. Bendiciones. La oración es la llave. Rizimabel. Así es. Cualquiera de ustedes que quiera hablar conmigo. Ya sabe dónde buscarme. La que no es tan suscrita a YouTube. Vaya. Por favor. Gandhi González. Te presento al Señor. Presento tu matrimonio. Gandhi González. No te había visto. Las que han llegado. Que yo no la he visto. Que no he orado por ustedes. Pónganme su nombre en el tercer video. Yo traje la libreta aquí. Pero ya está un poquito tarde. Yo voy a anotar todos los matrimonios. Aleluya. Todos los matrimonios que están aquí haciendo el ayuno. Necesito que pongas tu nombre en el tercer video. ¿Ok? Todos los que están aquí haciendo el ayuno. Lee. Ana Aguilar. Sandy. Todas ustedes. Pónganme su nombre en el tercer video. Y el nombre de su esposo. Aleluya. Los nombres de ustedes dos. Hoy. Necesito los nombres hoy. Para seguir orando por ustedes. ¿Ok? Recuerden ustedes también mantener la comunión hasta las 12. Es un compromiso. Yo no las tengo que estar viendo. Yo no tengo que estar ahí con ustedes. Es un compromiso. Un pacto que estamos haciendo con el Señor. Recuerda. Con nuestro Creador. Con el Rey del Universo. Titi. El tercer video. Tú lo cuentas. Uno. Dos. Y tres. Tú lo cuentas. Hay dos que están anclados. Tú lo cuentas. Uno. Dos. Y tres. Es el tercer video. El tercer video que esté ahí. Hay. Margarita. Tú también. Todas las mujeres. María y Eduardo. No es aquí. Por favor. Es allá. Porque TikTok va a borrar esto. Y no te voy a ver. Entonces no voy a seguir orando por ti. ¿Ok? El video de YouTube. Que se va a quedar en YouTube. Este video. Ayer lo subí un poquito tarde. Porque no me dejaron hacerlo más temprano. A no sé qué era lo que pasaba en YouTube. No me dejaba subir el video. Yo voy a tratar de subirlo. Inmediatamente terminemos ahora. Ese video trata de compartirlo con alguien. ¿Ok? El video este. Este video que va a estar en YouTube. Mándalo por favor. Mándalo a todas las personas que tú conozcas que están casadas. Mándalo para que reciban esta oración el día de hoy. ¿Ok? Por favor. Yo hubiese querido que hubiesen más personas en esta mañana recibiendo esa oración. ¿Cómo me encuentras en YouTube? Ahí ya yo lo acabo de escribir. Loida Cruz Blogs. Ya yo lo acabo de escribir. Loida Cruz Blogs. Loida Cruz Blogs. Así me buscas en YouTube. ¿Otra pregunta? Claro que sí, Alexandra. Voy a orar por ti. Para que Dios haga el milagro. Para Dios no hay nada imposible. ¿Alguna pregunta tienen con respecto a esto que estamos haciendo? Oro a Dios. Mariana. Espíritu Santo de Dios. Consuela a esta mujer. Acaba de perder a su madre. Te presento al Señor, mi amor. Dios mío. Espíritu Santo. Tú eres el único que consuela. Tú eres el único, Dios mío, que ministra paz. Yo presento, Dios mío, a esta mujer. Donde quiera que esté. Ministrale paz. Ministrale paz, Señor. Acaba de perder a su madre. Ministrale paz a su familia. Oh, Nazareno. Yo la presento. Yo presento a esta familia. Señor, consuélala. Oh, dale ese abrazo, Dios mío, que ella necesita en estos momentos. Espíritu Santo. Yo no sé dónde ella está. Pero tú sabes ahora mismo dónde ella está. Hazle entender, Espíritu Santo. Que ella sienta ese abrazo. Que ella pueda sentir esa caricia tuya, Espíritu Santo. Que le ministra. Que le ministra. Ministra, aleluya. Cualquier pensamiento negativo que venga a su mente, ahora mismo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra paz. Yo dejo, Dios mío, a esta mujer. Dejo su familia. Ministra paz a ellos. A todos, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos contigo, mujer. Tú no estás sola. Ok. Sabemos lo malo que es eso. El dolor que es eso. Pero solo el Espíritu Santo te puede consolar. No hay un abrazo de un humano que te haga sentir. Aleluya. Esa paz como te la da el Espíritu Santo. Aleluya. Santo. Tienen alguna pregunta, alguna de ustedes. Aleluya. Alguna pregunta, alguna persona nueva que esté ahí. Miren las tazas. Recuerden entrar a la página. Entrar a la página. Lloydacruzfashion.com Para adquirir sus tazas y sus camisetas o su poloche o su suéter, como usted le diga. Ok. Ok. Calacita, ponme esa petición en el tercer video para llorar por ti. Ok. Hoy hay live a las 10. Sí, Gandhi. Hoy hay live a las 10. Ajá. En Facebook, Gloria, no te sale. Tienes que seguir buscándolo. Mujeres originales de reino. Con R mayúscula. De reino. Ok. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por cada vida que se dio cita en esta mañana. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas con ellos. Que tú los sigas guardando en este día. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Que lo esté librando de todo mal. Que lo esté librando de accidentes. Que lo esté guardando. Que pueda, Dios mío, cada vida que está ahí. Cada mujer que está ahí. Cada hombre que está ahí. Permanecer en este ayuno. Que puedan ver cuando las cosas no vienen de ti. Que puedan entender, Dios mío, cuando el enemigo quiere atacarle. Aleluya. Y puedan atar y reprender en el nombre de Jesús. Cualquier persona que venga a distraerlo. A sacarlo de lo que es el enfoque de este ayuno. Ahora mismo los dejo, Dios mío. Cada persona que me está escuchando está en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que ya saben. Las veo esta noche a las 10. Si así Dios lo permite. ¿Ok?